Música Toma de la leche Sí, que eso es una de las cosas que todo el mundo cree que el gato toma leche pero el único mamífero que toma leche después de su desteta es el humano Primero, las características de la leche de la vaca son muy diferentes a la leche de la gata y ellos son intolerantes a la lactosa entonces les da gases y muchas veces la gente no se da cuenta pero eso les da cólicos Música Entonces lo ideal es tener un sitio donde ellos se puedan rascar y limpiarse las uñas también pues el sanitario, las cocas, una adecuada alimentación pues eso es como básico y la arena que sea específica de gatos porque las arenas que son de construcción y eso generalmente lo que producen son exceso de parásitos aparte de eso pues como ellos tienen contacto con la arena directamente en las patas después se nos suben a las camas y hay bacterias, un montón de cosas Música No, esta la dejamos ya de adopción, la adoptamos para la clínica porque era una gatica que duró con nosotros cuatro meses y nadie la quería porque era negra entonces decidimos quedarnos con ella y mirarme la cosa tan divina pues ella es hermosa entonces la idea es si uno tiene una mascota que esté castrada tienden a tener su comportamiento reproductivo y si en la casa no hay nadie, hay que buscarlo en la calle, entonces se van un gato nunca toma agua de una coca reposada, a ellos no les gusta pero si tú le tienes solo la coca de agua pues a él le toca tomar agua de ahí lo ideal es tener una fuente donde esté totalmente en movimiento Si tú pusieras a un gato a elegir si bañaste o no, si tú le tuvieras una cascada en la casa, una piscina, lo que fuera el gato todos los días se iría mojado, pues a ellos les encanta el baño sino que como en un apartamento donde en una casa no hay esas posibilidades a ellos no les gusta que los metan de una, ¿cierto? sino elección Música Los percas son uno de los gatos que presentan más patologías pero hay algo en común con ellos y es que algunos criadores que son un poco responsables con la genética reproducen animales que tienen una enfermedad que se llama PKD estamos tratando de que hagan una ecografía antes de que el animal presente algún signo clínico pues de insuficiencia renal y aparte de eso pues son animalitos que sufren muchos de conjuntivitis debido a que sus ojos están muy expuestos y están muy salidos entonces hay que mantenerles los ojos muy lubricados y aparte de eso aplicarles antiinflamatorios o antibióticos dependiendo pues de lo que recomienda el veterinario Música Hay juguetes para etapas entonces dependiendo de, pongamos si están en la primera etapa que son super mordelones la idea es que la gente no se deje morder sus manos o las piernas porque entonces cuando vayan a tener un gato adulto lo que genera esto es que los ataque porque van a ser su presa Música Hay juguetes especializados para morder que son, hay unos que están rellenos de catnip entonces ellos lo cogen como si fuera su presa entonces en las primeras etapas pero hasta los cuatro meses es ideal tener cosas para que ellos muerdan y casen que donde ellos duermen inmediatamente se levantan y se rascan como duermen en las sillas de los muebles se levantan y rascan el mueble entonces si pueden tener un gimnasio cerquita a los muebles o ahí en la sala sería ideal para que ellos no nos hagan este tipo de daños Estos son gimnasios que son como raptadores de cachetes que así les digo yo y esto lo muerden aquí, lo rellenan de catnip entonces es un sitio donde ellos se acicalan solos o sea, los gatos todavía no están domesticados del todo, ¿cierto? pero si son animales que son dependientes si tú dejas un animal solo cuando se van de vacaciones y dejemos el gato un fin de semana solos hay unos que por llamar la atención empiezan a orinar en las camas, orinar en los muebles La longevidad de los gatos en Colombia se ha visto afectada no sabemos exactamente en este momento por qué pero normalmente los gatos deben de durar 25 años y a nosotros un gato de 9 a 12 años ya lo estamos considerando viejo porque lo estamos comparando mucho con el perro pero pues una de las falencias que hemos tenido es en la parte alimenticia En el momento en que vayamos a hacer alguna compra o adopción tener como una buena asesoría para no ir a frustrar como la idea de tener una mascota o tener que devolverla o regalarla Soy Juliana Valencia, médica veterinaria en la Universidad de Antioquia estoy dedicada a los gatos hace 5 años yo tengo 6 gatos